¿Qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar acá en Santa Fe, en Chulavista, el día de hoy, iniciando esta nueva administración, trabajando. Hoy acabamos de presentar el gabinete y le dimos un mensaje muy claro, no solamente a los directivos que estarán a cargo de las diferentes dependencias de Flajomurco, sino también es un mensaje para todos los trabajadores del ayuntamiento. El gobierno irá donde está la gente y no al revés y todos estaremos trabajando, como siempre, desde el día uno, entregando los resultados que la gente espera de nosotros. A pedirle. ¡Gracias!